Hoy hay más violencia que antes, no la sabemos, simplemente porque la verdad es que si recorremos solamente lo que son los códigos penales en América Latina, había hasta, yo diría, una autorización del Estado, voy a subrayar esto, había casi una autorización del Estado para matar a la cónyuge infiel. Si la cónyuge era encontrada adúltera, el marido podía matarla en nombre del honor y en realidad eso restringía enormemente la capacidad punitiva del Estado. Por eso decimos que hay un cambio tan extraordinario entre el inicio del siglo XX y este inicio del siglo XXI que nos lleva a pensar un cambio conceptual enorme en lo que es la violencia contra las mujeres y, desde luego, la necesidad ahora sí de hacer estadísticas sobre esa violencia. Hacer estadísticas sobre esa violencia. El Estado debe una acción completamente, yo diría, expansiva, sistemática, muy sostenida respecto de la prevención. Yo siempre digo, como feminista, que no vamos a extinguir el patriarcado con el Código Penal en la mano. Extinguiremos el patriarcado de si el Estado se compromete fuertemente, si compromete a la propia sociedad en la sostenibilidad de acciones educativas, acciones educativas que erradiquen la violencia simbólica, que erradiquen que las mujeres nacen esencialmente para construirse de determinada manera, que erradiquen la idea de que los varones están obligados por naturaleza a determinadas funciones. Por naturaleza. Por lo tanto, vencer la violencia del patriarcado es vencer al propio patriarcado.